En este día, 5 de septiembre, recordamos el nacimiento de Jack Butel. Nació el 5 de septiembre de 1915 y falleció el 27 de junio de 1989. Fue un actor de cine y televisión estadounidense. Nacido como John Alexander Butel en Dallas, Texas, se mudó a Los Ángeles, California, a fines de la década de 1930, con la intención de establecer una carrera cinematográfica, cambiando su nombre para leer Butel. Incapaz de encontrar ese trabajo, fue empleado como empleado de seguros cuando un agente lo notó y quedó impresionado por su apariencia. Presentado a Howard Hughes, quien estaba a punto de comenzar a filmar The Out Loud, Butel fue contratado para interpretar el papel principal como Billy the Kid, y el David Bacon previamente firmado fue eliminado de la película. Hughes también contrató a otra recién llegada, Jane Russell, para la protagonista femenina. Y al darse cuenta de la inexperiencia de sus dos estrellas, también contrató a los actores veteranos Thomas Mitchell y Walter Huston. En 1951, Butel apareció en Best of the Bad Men, su primera aparición cinematográfica en ocho años. Durante los años siguientes, apareció en cinco películas más, y apareció con poca frecuencia en televisión. En 1956, consiguió el papel de Jeff Taggart en la serie Western, sindicada de Edgar Buchanan, Josh Roy Bean. Otros que aparecieron regularmente en la serie a color de 39 episodios, ambientada en Langtree, Texas, fueron Jackie Logri, X Brands, Trisham Coffin, Glenn Strange y Lash Larré. El último papel actoral de Butel fue en un episodio de 1961 de Wagon Train. También apareció como él mismo en el especial de televisión Night of a Hundred Stars de 1982. Butel murió en Portland, Oregon, y fue enterrado en el Portland Memorial Mausoleum. Esto fue parte de la vida de Jack Butel recordando su nacimiento este 5 de septiembre.